Ella, como lo dices tú, es una diva, sobre todo en la música popular. Lady Juliana, que está hoy. ¡Ven a las mayores columnas! Baby Linda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. No, muchísimas gracias. Encantada de visitarlos, traerles nuevas canciones. Bueno, feliz, feliz de estar aquí. Bueno, el tiempo dirá quién miente. ¡Qué susto! Vea pues, vea pues, ¿de qué se trata, Lady? Bueno, esta canción es una canción que tiene una temática muy especial. Es escrita por Johnny Rivera, un grande de la música popular, conocido por todos ustedes. Y es esa sorpresa musical, el reencuentro de Lady Juliana, de Johnny Rivera, eso que tanto lo estaban esperando hace tanto, tanto tiempo nuestros seguidores. Y esta letra, muy temática, que toca una realidad muy triste, porque es que los hombres viven engañados a sí mismos y engañan a sus pobres esposas, engañan a esos hijos y engañan a esa a la que tildamos de la otra y el tiempo dirá quién miente. O sea, engañan a todos. Engañan a todos. Por dicho, el que la va se la paga. Hay un pedacito de la canción donde esa otra, quien sufre también muchísimo, porque socialmente siempre esa otra es muy marginada, pero esa otra también está sufriendo y está esperando a que ese hombre casado, pues se separe porque eso es lo que él le dice a ella. Y como dice Johnny en la canción, pero si yo duermo en la pieza de los niños, dice Johnny, porque esa es la explicación y las excusas que sacan. Yo ya no la quiero, ya me estoy separando, ya tenemos intimidad. Y así se la pasan todos muchísimos años y no pasa nada. Me hace reír que duerme en la pieza de los niños. No, 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 no. Tenemos el video, ¿verdad? Tenemos la sala. Eso. Y no, Hernán, y la verdad es que si miramos socialmente, eso tiene un fondo muy triste porque hoy en día las mujeres ni los hombres soportan una infidelidad y cuántos casos tan tristes vemos todo el tiempo entonces más que hacer canciones y letras y reflejar estas historias es como crear también, ser conscientes un poquito, si yo ya no quiero estar en esa relación, pues ponemos la final mire, sabe que es muy sabe lo que tú dices, con todo y que las canciones populares obviamente tienen que hablar del amor y demás pero en la vida real sale para pintura, no te quiero más la quiero más a ella, adiós pues te vi, no hay que decirle que la quiere más a la otra o simplemente ya, ya no hay más, aquí ya no pudimos y no estoy invitando a que se separen por favor, jamás, porque no hay nada más lindo, mis padres tienen 31 años de casado y realmente estar estables emocionalmente es maravilloso, pero por favor con transparencia gracias, si se apaga la llamita del amor me gusta esa responsabilidad social tuya y disfrutemos de la vida tenemos apartes del video vamos a verlo y después tú nos cuentas un poquito ¿te parece? claro, perfecto aquí está no siento pasión cuando yo llego cansado a mi casa pura cantaleta y con eso me aleja y solo pienso en ti mi amor el tiempo dirá quien miente las achismosas que dañan tu mente el tiempo dirá quien miente y no soy yo el tiempo dirá quien miente las achismosas que dañan tu mente el tiempo dirá quien miente el tiempo dirá quien miente y no soy yo el tiempo dirá quien miente y no soy yo ay Dios mío bueno el rodaje de este video me suena conocido pero yo quiero que tú le explicas bueno pues es un lugar muy lindo que yo los invito para que también se desplacen a la ciudad de Palmira y conozcan este lugar que se llama el Museo Fénix yo no tenía ni idea de que existía esto y bueno hay unos carros maravillosos de la época aviones también desde los primeros modelos hasta bueno hace poco recibieron un regalo también un avión precioso ellos allí bueno algo muy bonito y quisimos como utilizar estos vestuarios estos peinados para darle un toque muy especial a nuestra buena música popular el atuendo de la época los actores también se me hacen conocidos vía Pipe Cortés sí Felipe Cortés allí sale él bueno una cantidad de personas que nos acompañaron en el rodaje de este video lleva ocho días de lanzada esta canción o sea se lanzó por redes sociales y estamos a reventar con la cantidad de reproducciones que tiene el video en Youtube así que estamos muy contentos Johnny Rivera y yo pues estábamos siempre como muy con mucha expectativa bueno nuestros seguidores después de canciones tan importantes como empecemos de cero y sé que te fallé que viene ¿cierto? que viene de los dos y no él le atinó perfecto a esta canción ¿cuánto tiempo llevan trabajando los dos? después de nueve años volvimos a grabar sí yo me retiré a los cuatro años llevo cinco años como solista y es ese reencuentro musical Lady ¿y piensan hacer girada de concierto los dos? bueno pues ahorita tenemos varios conciertos en el Tolima donde seguramente siempre que estemos en Tarima son obligadas estas canciones él con su agrupación yo con toda mi gente ah pero coinciden coinciden no es porque tenga una gira los dos teníamos una presentación hace ocho días en la Tebaida donde estuvimos de gira promocional en el Eje Cafetero ¿y qué pasó? pero por la ley seca aplazaron el concierto pero hubiera dicho hubiera mandado con el presidente pero es que además la ley seca iba a ser para el sábado y un día antes la corrieron para el domingo no arrancaron el sábado a la noche no no señor la corrieron para el domingo desde las cinco o seis de la mañana no se dio cuenta Arnal no 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 la corrieron la corrieron no me enrede el sábado a las doce de la noche arrancó porque el domingo fui a pedir yo una cervecita una una pero no se puede no se puede es que hubo falta de información pero la ley seca se corrió para que arrancara el domingo desde las seis de la mañana para no afectar el comercio o sea que Echeverry y finalmente si lo afectaron porque todos los conciertos cancelan y todo cancelan y es muy cierto sobre todo los expendios no 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 ya habían hecho el barrio los restaurantes no habían cerrado incluso para ir y vámonos si ya la gente después ya había cerrado que iban a decir no ya pueden venir si ya no todo cancel 40 mil millones de pesos costó y creo que el 85% de abstención ahí si son abstemios para votar para 800 mil personas que votar bueno mi querida entonces estamos hablando de los conciertos compartidos entonces una persona muy dada a la responsabilidad social de igual manera con la tierra claro te estabas contando ahorita de atrás de cámara que tiene algunos digamos diariamente tareas para preservar el medio ambiente si claro hoy estamos celebrando el día mundial cierto de nuestra madre tierra y bueno pues yo a conciencia no porque suene bonito sino que si me molesta mucho en mi casa ver luces prendidas innecesariamente siempre que me lavo los dientes también cierro la llave nunca desperdí eso al igual cuando me estoy bañando no me gusta tirar papeles ni nada que sea por pequeño que sea al piso entonces yo pienso que de esta manera todos aportando un granito de arena pues podemos hacer parte y ayudarle a nuestro planeta que tanto nos necesita hay gente que nos está viendo en la costa y así como lo hablamos hace un rato con Mónica que en las calles se botan en las avenidas y demás en los mares y en los ríos cogen y dicen ah no como eso está grande se lo lleva el río para el colchón han sacado hasta colchones de mar no que pesar que pesar que pesar que todo hay que pensar en que tenemos que hacer otra cosa es que los más perjudicados pues además del daño que le hacemos a la tierra es que nosotros el día de mañana no vamos a tener mejor dicho y voy más lejos los hijos de nosotros que no los hijos de nosotros que pesar y es que se afecta totalmente el ecosistema porque las personas dicen ay si la playa se pone sucia no es que se me ve fea en la foto todo va más allá los animales el ecosistema se ve afectado los peces los pajaritos ustedes luego los encuentran por ahí tirados muertos porque se les ha enredado el pico se les ha enredado en la aleta se comen los chicles se enreden en botellas en latas así que seamos más conscientes de los responsables el tiempo dirá quien miente ay señores el tiempo dirá quien miente veamos más del video realizado recientemente en Palmira bueno esta es la versión del video Mónica pero nos gustaría escucharte aquí mañana es con uno la canción claro que sí vamos a hacer entonces la canción quiere sentadita paradita allá paradita ¿cierto? el espacio es tuyo te acompañamos no sé si lo tengo claro pero ahí la que hace el reclamo es la otra ¿cierto? que lo entiende como así que usted está durmiendo con su esposa oiga la canción y sacará conclusiones ¿no? oiga la canción llegar a Haití aunque mucho duela que saque las fuerzas de donde no tenga para decir no más yo sí sabía que tú eras casado pero me mentías cuando me decías que con ella estabas mal he dicho tanto que es por mis hijos que están muy pequeños y no van a entender pero por ella yo no siento nada ni duermo con ella duermo en otra cama me tienes que creer yo necesito saber la respuesta la gente comenta y la intriga me quema dime por favor ¿cómo es posible que vivas con ella bajo el mismo techo y que no hagan el amor? pero yo duermo en la piel de los niños es posible que tú no me creas pero es que te vi y ahora por ella no siento pasión cuando yo llego cansado a mi casa pura cantaleta y con eso me aleja y solo pienso en ti mi amor el tiempo dirá y no soy yo el tiempo dirá y no soy yo quien miente y las chismosas que dañan tu mente el tiempo dirá quien miente y no soy yo Yo necesito saber la respuesta La gente comenta y la intriga me quema Dime por favor ¿Cómo es posible que vivas con ella Bajo el mismo techo Y que no hagan el amor? Es posible que tú no me creas Pero es que te vi Y ahora por ella no siento pasión Cuando yo llego cansado a mi casa Pura cantaleta y con eso me aleja Y solo pienso en ti, mi amor El tiempo dirá quién miente Las haches hermosas que dañan tu mente El tiempo dirá quién miente Y no soy yo El tiempo dirá quién miente Viejas hermosas que dañan tu mente El tiempo dirá quién miente Y no soy yo Bien El tiempo dirá quién miente Viejas hermosas ¿Quién es? Viejas hermosas ¿Le ha tocado? Viejas hermosas que dañan tu mente Pero eso es que es la desculpa La 32 Ah, claro Es que sí Esos son los cuentos Que le están trayendo Todos los de la calle Esas vecinas Que esas son las que dicen mentiras Que esas son las que dicen mentiras Pues no, señores Esa no es la realidad Lady, comenzaste tu carrera De la mano de Johnny Rivera Que además de ser gran amigo También te ha ayudado mucho A impulsar todo este movimiento artístico tuyo Empecemos de cero ¿Con eso arrancas? Sí, sí Dos canciones Como dije Hace un ratico Dos grandes clásicos De la música popular Ahorita fue una casualidad Yo le pedí el favor A Johnny Lo llamé Y le dije Johnny Quiero que me des una letra Tan especial Como lo fue Padre y Madre Canciones que tocan Temáticas puntuales Y que realmente van más allá Entonces Johnny me dijo Bueno Lady Pues voy a hacer una canción Me llamó como a la semana Y me dijo Lady Te tengo lista la canción Pero no para que la grabé Sobra ¿Qué tal si grabamos Nuevamente? Porque desde que yo me retiré Siempre he estado De alguna manera Pendiente Y se da cuenta Nos encontramos Y se alegra mucho Por todo lo que nosotros Pues por todo lo que vengo realizando Pero realmente pues Hasta ahorita Es que hay nuevamente Este acercamiento Y estamos muy contentos Con los resultados Pues Lady La alegría La alegría de tenerte aquí En el programa Como siempre Tu casa Linda Como siempre Ni más faltaba Pues aquí Los éxitos Siempre llegarán De la mano tuya Un aplauso Que nos ha acompañado Y las magrías